Los domingos de cuaresma iniciaron con la procesión de la imagen de Jesús del consuelo del Templo de la Recolección. Cientos de files católicos acompañaron el desfile religioso que salió del templo a las 3 de la tarde para recorrer las principales calles y avenidas del Centro Histórico hasta las 11 de la noche, hora en la que regresó. A su paso, alfombras de acerrín, pino y algunas más creativas con frutas y verduras adornaron el recorrido procesional. Además, Óscar Vian, arzobispo metropolitano, hizo un llamado a los guatemaltecos a que vivieran una cuaresma con fe y devoción y señaló que entre las hermandades no debe haber competencia en quien hace la anda más grande y elaborada. El mensaje del cotejo se centró en la enseñanza fue llevado cual cordero al matadero con el objetivo de recordar a los religiosos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Este domingo, el Papa Francisco hizo un llamado a los fieles a que construyan una vida en base a lo esencial durante el rezo del Ángeluz. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.